Directamente, directamente, desde las ciudades más grandes que había mirado León Juan Juan 2 Al dejarse oír el rumor de mi gente Que acompaña a mi pregonar Con acordeones y gaitas Al compás del tambor Se oye un rito de imploración Pa' un alivio del alma Pa' un alivio del alma Al compás de mi cumbia El vaivén se empieza a distinguir Al compás de mi cumbia El vaivén se empieza a distinguir Con gaitas y tambores A la lejanina ya se oye Con gaitas y tambores A la lejanina ya se oye Quiero que me acompañen a cantar esta cumbia buena Y saben que amigo Vamos a bailar con las mulatas Quiero empezar a motivar Y a pedir una cumbia de acordeón Quiero empezar a motivar Y a pedir una cumbia de acordeón Hoy es el día grande Mi gente está llegando para el futuro Hoy es el día grande Hoy es el día grande Mi gente está llegando para el futuro Para el futuro Para el futuro Para el futuro Quiero que me acompañen a cantar esta cumbia buena Y saben que amigo Vamos a bailar con las mulatas Quiero empezar a motivar Y a pedir una cumbia de acordeón Quiero empezar a motivar Y a pedir una cumbia de acordeón Hoy es el día grande Mi gente está llegando para el futuro Hoy es el día grande Mi gente está llegando para el futuro Para el futuro Para el futuro Para el futuro Oye mi cumbia Oye mi cumbia Oye mi cumbia